Mi nombre es Valentina, Sebastián, Santiago, Carlos. A mí me interesa mucho, me gusta ayudar a los niños sordos, enseñarles que salgan adelante. El portátil es muy necesario para los estudiantes. Ellos aprenden mucho, mucho para salir adelante. Entienden la multiplicación, la matemática, las señas. Hay unas aplicaciones muy interesantes donde utiliza la matemática. Por ejemplo, para los niños de preescolar están a contar cantidades y a escribirle el número. Estas aplicaciones hacen parte de los contenidos educativos digitales que son instalados en todos los equipos que entrega el Ministerio TIC a través de computadores para educar.